Hola, soy Raúl Carrasco. Ex profesional de competición, de culturismo y donde a día de hoy mi labor más importante es la innovación y desarrollo con los productos de suplementación deportiva AMI. Para que llegue con el mayor objetivo y resultado directamente al competidor. Hoy nos encontramos en la Raúl Carrasco Cup, en un campeonato de la Liga Profesional donde lleva mi nombre y del cual estoy muy orgulloso y por supuesto donde el patrocinador principal es AMI.